Mbaya Shiri Shense Kusia na wangungu sivirisi Ndigufu na ndigusenine Pindula nkungu ya bambui Nkungu ya bambui Ufune mwendo unija Unija Ufune solo unija Unija Ufune mbalabasa unija Unija Nunca soba mui, nangasi watengo alasiana Nunca soba mui, nangasi wa barro alasiana Nunca soba mui, umbaja shiri shense Ndi kasoba nyumba, umbaja shiri shense Ndi gufuna ndi guze nini Nunca soba mui, abale, alibe gasto Ndi gufuna ndi guze nini Nunca soba mui, wajesa iye nanago Sonunca si wa chengo, alibesiana Nanyame ambasari Unako viri yago, unkula Unkula, unkuna puputa nae, unkula Unkula, unkuna kona mwye wago, unkula Unkula, unkuna kumutenga, unkula 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 La familia tiene que saber que la mujer tiene casa, la mujer tiene casa Mesmo extracar como nostalgia castanada Trabajo en vestida que no quiere el Teo Ahora eso me apara que todo este día te haurucudayo También yo no entiendo que tenga y taningafara Ano y kwanda kwanda kuchungira marayo y nshinga kuyifetele urukusuri Baipentu felshi, zumbia mrosa ndwe wangu ndwe wangu Uishuti ndwe wangu ndwe wangu Nkasoba mui, nangasi wanjengo alasiana Nkasoba mui, nangasi wambadwa alasiana Nkasoba mui, umbaja shiri shense Dali kakobanyumba, umbaja shiri shense Kubala kwati arosa Potukchunga Nda shuka kutaline Ninyoksi, pro Shimali siro, domi Unakobili yako, unkula Unkula, unkuna puputanae, unkula Unkula, unkuna kone mwye guago, unkula Unkula, unkuna kumudenga, unkula Unkula